La Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, presidida por el senador de la nación Gustavo Leite, recibió en reunión al ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lescano. La reunión fue a pedido del canciller para venir a presentarnos los candidatos a 11 embajadas, algunas de ellas vacantes de hace tres años. Se aprovechó la oportunidad para hablar de temas importantes como Itaipú y Asereta. Entonces nos damos por satisfechos por ahora de todo lo que venimos trabajando y vamos a abocarnos en el tiempo que tengamos. Buenos Aires, Bruselas, Madrid, Berlín, se recuerde Costa Rica, hay cierres de embajadas. Hemos entendido que se va a cerrar Portugal, entonces digo que van a trabajar en el cierre de algunos consulados en Brasil y Argentina. Esas son prerrogativas del Ejecutivo, ¿verdad? No nos toca a nosotros. Nosotros vamos a trabajar ahora en los 11 candidatos, en estudiar los perfiles, convocarlos, conocerlos, escuchar sus planes y trabajar con lo que dice la Constitución. Nosotros tomamos la decisión de cerrar cinco embajadas amparados en una cuestión de reciprocidad y fundada en una cuestión presupuestaria. Nosotros tomamos todos los análisis para adoptar estas decisiones. Evidentemente dialogamos con los gobiernos, hemos pedido reciprocidad. No alcanzamos a, y por las mismas razones, estos países que de manera presupuestaria no pueden reciprocar el esfuerzo del contribuyente paraguayo para mantener esas representaciones.